hola hola buenas tardes amigos los saludos amigos chito nuevamente en un vídeo más hoy quiero hacer un pequeño vídeo se me antojaron los pescados a la diabla me gustan mucho pescado a la diabla otro fuimos y miraron el vídeo fuimos al pescado deje unos para hacer pescados a la diabla no más que andamos en el corte de la guinea y andamos apurados en la chamba entonces tengo un momentito para hacer no más para unos 4 pescados a la diabla porque a las cuatro y media tengo que pasar zumbando a la chamba de vuelta voy a ocupar ahora este son voy a hacer poquito tres chiles no sé cómo le llaman de nopalero de teñir no te llaman chile nopalero cuatro jitomates pequeños está como se llama mejorana con comino molido o tres dientes de ajo un pedacito de apio y le puedo también un poquito de pimienta negra no más que está muy enchilosos el chile de ese de no tenemos cola de rata o chile bravo de ese chile seco los asos y el chile de teñir los voy y los quito mate los voy a poner a coser ahí con esa misma agüita voy a hacer la lo que es la salsa que te voy a echar los dos chiles ahí estos chiles los vamos a meter aquí para que se cueza le vamos a poner a hervir esto ya están ya están estos están muy bravos van dando este asado ya y esto sin que haber picado esto los vamos a los vamos a poner a hervir también están muy muy picosos los chiles cada vez que paso por aquí pican entonces este pues miren amigos aquí ya tengo esto es todo es al gusto el chile los que gustes yo le puse unos 7 chiles de chile bravo porque también tan nuevos y contado nuevo el chile usted ya se catada este como se llama muy picoso le puse comino pimienta tres dientes de ajo es al gusto los los condimentos al gusto y ya tengo dorado el pescado el pescado primero se dora ya se ha abierto por la panza o por los lomos eso es opcional y ya que una vez está la salsa se muele todo eso y se pasan por la salsa entonces ahorita los chiles ustedes miran ya están ya están hirviendo ya casi están un ratito más los voy a echar a la ecuadora para para hacer la salsa miren amigos pues aquí ya le eché a la ecuadora lo que están los condimentos ya están los chiles tomates todos todos los condimentos vamos a pasar a molerlo aquí el problema como que yo no soy cocinero no sé dónde se prende esta cosa le vamos a picar hasta que prenda porque le dije a la señora y no no nomás no viene como prende esta cosa saludos yo ya lo encontré es en este parque de esta cosa de aquí creo que ahí es así es una velocidad que quiera quiero que quede bien molerito entonces le vamos a poner más bueno amigos por fin ya y ahora si ya está ya batimos bien batido bien molerita la de esta ahora lo vamos a pasar a echar a la a la esta vamos a pasar a echar a una a un sartén para que se quise así como plantito aceite ya sea no soy muy buen chef me faltó echarle un poquito aceite aquí para que quede común un saborcito un guisado más que ya se me estaba quemando la cazuela falla de que no que soy muy buen cocinero pero por un poquito de aceite para para que es como se que se quise bueno ya le pusimos el poquito de aceite y vamos a echarle a esta lo que es el el aderezo entonces ahí está ahorita vamos a dejar que ir va y se tiene que como espesar a me gusta que quede espesito así para que quede sabroso más que se va a salir poco picoso porque los chiles eran nuevos pero pues queremos pescado a la diable para que sea la diabla tiene que estar picosa también la vamos a poner un este un pedacito de cubo de pollo no no tomate no fuiste no sé cómo le llaman así es de que no estábamos a esperar que ir va y que este hace poco miren amigos h se le olvidó echarle cebolla porque lo principal es que es el sazón entonces te lo poner dos cebollitas y pequeñitas es una media cebolla pero tan chiquitas y la voy a la voy a moler y ahora si ya leche cebolla jitomate chile verde chile otro le llamamos cola de rata chile de árbol no sé cómo le llaman chile bravo chile nopalero de teñir 3 dientes de ajo pimienta este comino un poquito de nor suiza un cubito medio cubito nor suiza y poquito aceite sal al gusto y hasta ahora sí hasta sonar lo voy a pasar de vuelta ya ya está sazonando que nomás que se me acorde y este y me puse a amolelo ahora sí ya se ha caído ahora sí amigos ya el este el aderezo ahora sí quedó bien bien en su mero punto de la prueba de sal y de pico de picor quedó un poco pasadito de chile pero pues bueno tengo ganas de darme una buena enchilada entonces ahí está listo ahorita el paso siguiente es cantar tortillas y ya que tenga lentez darle una pasadita ya el pescado taparlo ahí y miren amigos pues aquí ya vamos a bañar el pescado la a pasarlo por el chile pongo el plato acercito y aquí así es como va a quedar el pescado y el chile un poquito jugueto porque yo quiero enchilarme ese hecho la en la otra bañanle bien bañadito que queden bien bañadito y así pasamos no se la va arrancar la cola si se la arranca ahí está hablando de marca de chiles el juguito más que con esa cosa no se puede mucho bueno amigos así es como cada vez pescadito a la diablo por este lado de acá hay tan pescadito me gusta con chile un un poquito de limón para que de buen sazón citó y ahí está sabe muy muy sabrosa me gusta mucho mi mamá casi no le gusta porque ya no le gusta el picor pero yo seguido ahí aparto el mío y me pongo y hago el aderezo y les baño a la diablo sabe muy bueno y como a ella casi no le gusta el picor ella se puso y hice unos unos vistacitos de carne de res ahí que va acompañarlos con frijolitos y ahí están las tortillas y pues vamos a empezar a comer bueno provechito para todos gracias por acompañar este pequeño vídeo les agradezco que se hayan quedado hasta el final de este vídeo mi canal se llama vida de rancho conchito por si me miras por primera vez si gustas gustas unirte a nuestro canal te lo agradecemos me gusta que me comenten te pido que me regales un like que te suscribas o me digas como los preparas todo como te gusta no te gusta el pescado o cualquier cualquier duda pregunta y aquí estamos saluditos para todos y que tengan una bonita tarde saludos y bendiciones para todos saludos y bendiciones